La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta. ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos seguimos con el lema oración y precaución y el tema de hoy es el ayuno. Claro, es importante aclarar que el ayuno es de suma importancia, que en aquel tiempo y en el día de hoy, el Señor nos invita a ayunar y es importante. Ahora bien, ¿cuál puede ser el error de ayer y de hoy? Tener el ayuno como un sentido mágico, como una práctica mágica desconectada de Jesús, desconectada de una vida cristiana auténtica. De ahí entonces, ¿qué todo debe ser en función de Jesús? ¿Qué sentido tiene cualquier práctica de piedad, incluyendo el ayuno, si no es en función de Jesús? ¿Qué sentido tiene ayunar si Cristo no es mi Señor? ¿Qué sentido tiene ayunar si Cristo no es mi Salvador? ¿Qué sentido tiene ayunar si Cristo no es mi centro, no es mi todo? Mis hermanos, no estoy diciendo que el ayuno sea malo. Lo que sí estoy diciendo es que una práctica religiosa que no está fundamentada en Jesús, que no tiene el sentido profundo en Jesús, es simplemente un acto mágico, cultural, una costumbre. Tus hermanos del Evangelio se quedaron en unas prácticas desconectadas de Jesús y precisamente en el ayuno de una práctica que estaba desconectada de Jesús y Jesús le estaba llamando la atención. ¿Qué le decía Jesús? ¿Qué le pedía Jesús? ¿Y qué nos pide Jesús hoy? Que podamos reconocerlo, que podamos celebrarlo, que si Él está presente, podamos reconocer a Jesús y que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos sea en función de Él. El ayuno fuera de Jesús pierde sentido. El ayuno en función de Jesús tiene un gran sentido. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos ante todo, antes de tener prácticas piadosas, queremos Señor de todo reconocerte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador y todas las prácticas que tengamos incluyendo el ayuno sea en función de una vida conectada contigo. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. En silencio te entregaste a ser a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Vergen María, diría María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.